Doña Norma María Moreira Díaz, de 85 años de edad y habitante del barrio Monseñor Lescano, en Managua, Nicaragua, ya tiene casa nueva gracias a las gestiones de la Alcaldía de Managua y de Taiwán. Esta señora resultó afectada por un tornado que dañó también otras viviendas de ese populoso sector de Managua. Bueno, me siento muy feliz y alegre, porque nunca me imaginé que mi casita hubiera estado así, porque yo soy una madre pobre y nunca hubiera podido parar mi casita. Las autoridades de Taiwán prometieron que van a continuar apoyando a más familias de bajos recursos económicos. Ha sido una experiencia muy satisfactoria. Vamos a seguir acompañando este esfuerzo, este gran pequeño proyecto, proyecto de amor. Hoy, Doña Normita, una compañera de la tercera edad, que resultó bien afectada por el tornado de hace unos días, recibe esta vivienda digna. El tornado también afectó la Iglesia Católica del barrio Monseñor Lescano. Su sacerdote agradeció a Dios y a las autoridades de gobierno por esta respuesta inmediata a las familias. Pero gracias a Dios y gracias al corazón y a las manos a mí de tantos hermanos, pues que hay una respuesta a todas estas situaciones. No, pues también a nosotros nos asustó también y nos arrancó todo el techo y gracias a Dios también y a la buena generosidad de la alcaldía, pues hemos podido recuperar otra vez esto, porque acá sí está bastante adelantado. Oficialmente, el tornado afectó 111 viviendas del barrio Monseñor Lescano. A todos se les dará respuesta, aseguraron las autoridades. Antenor Peña Solano, Crónica TN8. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!